La teleserie Los Pilares de la Tierra ha tenido casi tanto éxito como la célebre novela en la que se basa. Pero sepan que una espectadora llamada Nerea Segura ha descubierto en esta serie un gazapo muy curioso. Sin duda. La serie y la novela tratan sobre la construcción de una catedral en Inglaterra en el siglo XII. Hasta entonces las construcciones inglesas tenían arcos como este con forma de semicírculo. Pero la catedral que quieren construir en los pilares de la Tierra va a ser diferente. Presten atención porque el diálogo que escucharemos ahora es vital para comprender el gazapo. ¿Arcos en punta? Nunca he visto una cosa así. Soportan mejor el peso. Y junto con los contrafuertes permitirán ventanas más altas. Ese diálogo deja claro que en la Inglaterra del siglo XII el arco apuntado, también llamado arco ojival, era toda una revolución. Lo malo es que en otras escenas de esta misma serie aparece un puente con arcos en punta. Y lo vamos a ver ahora mismo. Ahí está. Observen que el arco central es un arco apuntado. El mismo tipo de arco que casi todos los personajes de los pilares de la Tierra dicen no conocer. Sin duda ese puente fue construido siglos más tarde de la época en que transcurre esta serie. Así que al aparecer en pantalla un puente con arcos en punta, el rigor histórico de estos pilares se echa por tierra. ¿Qué pensáis? Que es algo extraordinario. Seguimos en la Europa del pasado porque Lourdes Fernández de Logroño nos ha enviado un sonoro gazapo de la saga de Sissi. En la primera película de la saga vemos la boda de Sissi. Una boda celebrada en Austria y en la que repican las campanas que vemos ahora. Fíjense muy bien en ellas porque tienen que ver con el gazapo. Y ahora estén atentos a Sissi Emperatriz, la segunda película de la saga. Aquí estamos viendo la coronación de Sissi y de su marido, supuestamente en una iglesia de Hungría. Pero cuando repican las campanas resulta que son las mismas campanas de antes. Ahí las tienen. Y eso que ya no estamos en Austria sino en Hungría. Para que no haya dudas comparemos las dos escenas. A la izquierda vemos las campanas de la boda en Austria y a la derecha las campanas de la coronación en Hungría. Está claro que usaron las mismas imágenes de campanas en las dos películas para mostrar dos momentos diferentes de la vida de Sissi que tuvieron lugar en dos países distintos. Perdonad, no tenía la menor sospecha. Sospechamos que el director de La Noche es Nuestra estaba un poco despistado al rodar esta escena. Distraído quizá por la belleza de Eva Vendez. Y es que un espectador llamado Alberto Bravo ha descubierto que al director de esta película se le coló un gazapo relacionado con las medias de la actriz. Aquí todavía las tiene puestas pero esas medias desaparecen de un plano a otro. Presten mucha atención. Antes de que la pareja tenga tiempo de desnudarse... ...llaman inoportunamente a la puerta. Enseguida salgo, Jambo. Y solo un instante después, cuando volvamos a ver a Eva Vendez de cuerpo entero, la actriz ya no llevará medias. ¡Véanlo! Soy el tío con más suerte del planeta. No me importaría morirme ahora mismo. Ante una belleza como Eva Vendez, el despiste del director casi se comprende. Y además, el gazapo de las campanas de Sissi nos parece más escandaloso que el de La Noche es Nuestra. Por eso, Lourdes Fernández de Logroño es la ganadora de una estupenda colección de películas por el gazapo de Sissi. ¡Qué emocionante es esto! ¿Coyo? Sí.